No dar pie con bola, to not be on the ball, to not get anything right. Ay, Rylan, ayer estaba limpiando mi armario y encontré unos patines de bota de cuando era pequeña. ¡Ay, qué buenos recuerdos! ¿Tú patinabas de pequeña? Bueno, al menos lo intentaba, pero era muy patosa. Francamente, no daba pie con bola. ¿Que no dabas pie con bola? ¡Bah! ¿No será para tanto? ¡Mmm! ¿Patinaje artístico? Sí, cuando era pequeña. Mis padres creyeron que sería bueno que hiciera algún deporte. Así que me apuntaron a una escuela de patinaje artístico. Y vieron que no dabas pie con bola. ¿Alguno otro deporte de pequeña, Marta? Mi padre jugaba a tenis. Era muy bueno, porque nunca daba una pelota por perdida. Así que decidió que nos iba a enseñar a mí y a mi hermano. ¡Ah, qué bien! ¿Y aprendiste a jugar bien al tenis? Yo creo que me esforzaba, pero tampoco daba pie con bola. Vaya. ¿Y tu hermano qué? ¿Aprendió él? Oh, sí. Mucho más que yo. Él tampoco daba nunca una pelota por perdida. En cambio, yo nunca corría detrás de la pelota. Pensaba, uf, qué lejos. Y claro. Supongo que tu padre se aburriría. Cansa recoger pelotas todo el rato. Has dado en el clavo. Así que decidió que mejor tomara clases con un profesor de tenis. Ah, muy bien. ¿Y cómo fueron esas clases de tenis con el profesor particular? Al principio, bien. Me gustaba mucho. Mi padre me compró todo el equipo. El vestido de tenis era precioso. Blanco, con una raya azul marino en la falda. ¡Ay, monísimo! Creo que te gustaba más el vestido que jugar al tenis. No. Pero francamente, el tenis tampoco fue lo mío. Vamos, que tampoco dabas pie con bola en tenis. Tampoco. Años más tarde, cuando fui a la escuela secundaria, mis amigas esquiaban. Así que me apunté a esquiar con ellas. No me digas que tampoco dabas pie con bola en esquí. Ni en el esquí. Tengo que admitirlo, Rylan. Soy una verdadera nulidad en deportes. Pero el esquí es fácil, Marta. Además, estás en plena naturaleza. No hace falta que practiques esquí de fondo o esquí alpino. Ni tan solo skyboard. Solo tienes que deslizar suavemente y con gracia. ¡Zum! ¡Zum! ¡Y ya está! ¡Pan comido! Ya, ya, pero ni eso se me daba bien. Ya de bien joven me di cuenta que los deportes no son para mí. Entiendo qué quieres decir, Marta. A mí me pasaba con el béisbol. Nunca daba pie con bola. Mis amigos nunca me escogían para formar parte de su equipo. Era toda una frustración. Ay, pero te voy a contar una cosa que me encanta. Nadar. Eso sí. Solo en mi querido mar mediterráneo. Meciéndome con las olas y dejándome llevar lejos, lejos. Suena fantástico, Marta. La verdad, cuando has dicho nadar, no te imaginaba a ti haciendo piscinas una detrás de otra, en crawl o espalda. Uno o dos. Uno o dos. ¿Nadar en una piscina? ¡No! No hace falta que me lo digas. No das pie con bola.